Nos está esperando ella, que es argentina, amiga periodista Victoria Cunto, completamente en vivo, en su mañana. Hola Victoria, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí Victoria, perfecto, te vemos perfecto. Situanos, ¿a dónde estás? ¿Qué hora es también así? ¿Podemos estar ahí con vos? ¿En qué parte de Escocia estás? Bueno, estoy en Aberdeen, acaban de pasar las 7 de la mañana. Es un día, si me lo permiten, precioso, de 14 grados. Que la verdad que para estándares escoceses es como si fuese pleno verano, estoy acá de manga corta. ¡Qué locura, eh Victoria! Bueno, te trajimos suerte, querida, si vas a salir en la trasnoche de Canal 26 y el clima ayuda. Para hablar en serio, para empezar con información, contanos cómo está la situación en Escocia del coronavirus, los nuevos movimientos, las nuevas cepas y sobre todo la vacunación. Bueno, la situación en el momento es muy positiva. Hay una reapertura, de a poco se va llegando una reapertura por completo de lo que es Escocia. En líneas generales, las ciudades y los pueblos están en nivel 2. Acá se manejan de un nivel del 0 al 4. Nivel 2 es un muy buen nivel, con una reapertura casi total de negocios, de distintas cuestiones acá a nivel local. Uno ya puede ir, por ejemplo, a bares, a cafés, a restaurantes, a shoppings. Lo único que permanece cerrado por el momento son los clubes, si se quiere, ¿no? A la noche, lugares donde uno puede escuchar música, pero en líneas generales uno ya se puede juntar, no solamente en exterior, sino también en interior. Así que es muy positiva la situación actualmente y eso en gran medida se debe justamente por el avance de la campaña de vacunación, que al momento lleva ya vacunadas 3.400.000 personas. Ustedes tengan en cuenta que hay 5.400.000 personas en Escocia. Entonces, haber logrado ese alcance en la vacunación es un muy gran paso si se tiene en cuenta que la prioridad al momento es vacunar para fines de julio a todas las personas mayores de 18 años. Bueno, qué interesante lo que planteas. Estás diciendo la cantidad de personas que hay en Escocia y estamos hablando más o menos de un 70% de porcentaje de vacunación, por lo que nos decís, ¿no? ¿Esto es lo que permitió la apertura de los lugares, como vos bien decís, la vuelta a la nueva normalidad, esto a lo que estamos nosotros queriendo ingresar o conociendo a través de Europa? Sí, sí, absolutamente. La campaña de vacunación siempre fue el foco a nivel Reino Unido, pero también en Escocia siempre se fue de alguna manera transparente desde el día 1, que cuando se volvió a ir a una cuarentena a fines de diciembre, era justamente para poder poner que el país se ponga al día con la vacunación para después poder hacer una reapertura. Uno puede decir que es verdad que esa cuarentena, que originalmente iba a durar un mes, se extendió hasta aproximadamente mayo, es decir, muchísimo más de lo que se anticipaba en el país, pero bueno, finalmente empezó la reapertura a principios de mayo y desde entonces, paulatinamente, fuimos atravesando los distintos niveles, desde el 4 hacia abajo, y hoy en día la mayoría está en nivel 2, algunos en nivel 1 y próximamente se espera también que se llegue a nivel 0. Bueno, las últimas noticias que llegan desde allá, son varias, pero primero hacemos foco en las nuevas cepas. ¿Qué se sabe o qué temor hay en función de la posibilidad de que alguna de estas nuevas cepas pueda burlar a la vacuna? Por el momento, acá en Escocia no se habla absolutamente de las otras variantes. Sí pueden salir alguna u otra noticia, pero no es el foco. El foco es la campaña de la vacunación y la población está viendo que eso va avanzando, entonces no hay como un miedo generalizado a las nuevas cepas. Sí, es verdad que a partir de la reapertura ha empezado a haber ciertos focos de casos, por eso es que hay distintos niveles, no en este momento hay distintas ciudades y distintos pueblos que están en distintos niveles de restricciones, pero siempre la reapertura es casi total. Para que se den una idea, la diferencia entre nivel 3 y nivel 2 es básicamente la cantidad de personas con la que uno, por ejemplo, puede ir a comer a un restaurante, o la cantidad de personas con la que uno se puede juntar. Esas son las pequeñas limitaciones. ¿De cuántas personas estamos hablando, Victoria? ¿En base a qué? En fase 2 y en fase 3, por ejemplo, en fase 1. La realidad es que es muy complicado al momento poder determinar eso porque varía constantemente. Piensen que hay una actualización semanal, por eso digo que la mayoría de las ciudades al momento están en fase 2 y algunas ya están en fase 1. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, las islas, algunas que ya están en fase 1, con miras a que la próxima semana ya estén en fase 0. Por eso es muy difícil indicar precisamente en cantidad de números. Pero por eso hago mucho hincapié de alguna manera a que la reapertura es prácticamente total ya del país. Sí, de todas maneras, sigue habiendo mucho hincapié en que se sigan las reglas de alguna manera, o lavarse las manos, mantener la distancia. Y la prioridad siempre es que si se puede trabajar de casa, se lo haga. Por eso estamos acá en pleno centro de la ciudad y no hay tanto movimiento como uno esperaría de alguna manera en un día de la semana. Hay una gran responsabilidad social que no hace falta ni contarla. Se ve, la verdad que te vemos a vos ahí. Ya la imagen es información. Estamos viendo, allá que son 7 de la mañana, 19 minutos, ¿no? Exactamente. Es pleno día laboral y la realidad es que no hay tanto movimiento como uno esperaría. Oye, me quiero hacer una reflexión. Decime si estoy en lo cierto o equivocado. Porque me da la impresión que atando cabos y armando un rompecabezas, este presente optimista que tienen en Escocia, con la reapertura, con la posibilidad de juntarse, tiene que ver también con una especie de burbuja en la que ustedes están. Porque la pregunta que te hago es, ¿qué pasa con el extranjero que quiere visitar, en este caso, Escocia? Sabemos del tira y afloje con la Unión Europea en función de algunos países de estas listas negras, por decirlo de alguna manera. La frase no es lista negra, pero son países que quizás están tachados al momento de querer ingresar a estos lugares. ¿Cómo se manejan con el turismo internacional? Es la pregunta. Al momento todo Reino Unido, incluyendo Escocia, está con este sistema semáforo, ¿no? Que va del verde al rojo y en ese sentido los países que pueden venir y de acuerdo a las personas que pueden ingresar, que al momento son todas, pero las restricciones van variando. Por ejemplo, si se toma el caso de Argentina, que está en lista roja al momento, uno cuando viene al país tiene que obligatoriamente quedarse en un hotel designado por el gobierno que sale aproximadamente 1.700 libras, es permanecer en una estadía de 10 días obligatoriamente. Perdóname, ¿te lo pagás vos? ¿Eso te lo pagás vos? Sí. Ah, absolutamente. 1.700 libras igual, Victoria, de Zazname, es una fortuna. Sí, sí, es por arriba del promedio de lo que gana una persona en un mes, de alguna manera, pero tengan en cuenta que eso no es solamente para turistas internacionales, eso corre para los locales también. Es decir, si yo quisiera viajar a un país de la lista roja y después regresar, no tengo permiso para poder hacer cuarentena en mi casa, tengo que sí o sí ir a estos hoteles. Eso también desalienta el movimiento, ¿no? Claro. Es una medida en función de que la gente trate de quedarse lo más quieta posible. Casi un bloqueo, digámoslo. Totalmente, totalmente. Al momento se está priorizando la reaportura interna de Escocia, por eso, además de la campaña de vacunación, uno hoy en día se puede adquirir gratuitamente, de alguna manera, estos antígenos, los test antígenos, dos paquetes por semana de siete antígenos para que uno constantemente se pueda estar chequeando, justamente para poder enfocarse en las personas que no tienen en este momento síntomas, pero que pueden estar contagiando. Victoria, querida, salimos del coronavirus, nos relajamos un poquito, porque mientras vos hablas, además de ver esas imágenes que nos generás en vivo con tu camarita, estamos viendo un dron sobrevolando Aberdeen y la verdad que nos encanta. ¿Cuál fue el lugar que más te sensibilizó, que más te gustó, que conociste al llegar ahí y que decís, la verdad que si vienen para acá, tienen que visitar qué sitio? Bueno, el lugar en el que estoy absolutamente es un sitio que se recomienda visitar. Acá atrás tenemos lo que vendría a ser el municipio de Aberdeen, que originalmente era parte de la Universidad de Aberdeen y es uno de los edificios de granito más grandes del mundo. Y Aberdeen se la conoce justamente por ser la ciudad de granito, es una ciudad gris y por eso se la compara mucho con lo que es Edimburgo, que en general es más ocre, más amarronada y la ciudad acá es siempre gris. Y un detalle es que cuando llueve, todos estos edificios resplandecen un poco, brillan. Así que es un lugar muy moderno y contrasta con otros lugares mucho más antiguos en la ciudad, que siempre recomiendo visitar. Pero la verdad es que no me podría quedar con uno, porque tenemos acá al lado del Mar del Norte, uno puede ver delfines, hay caminatas, hay atantilados. La verdad, hay de todo. ¿Hay puentes también? Puentes sí, sí, también hay puentes, sí. Bueno, tiene de todo entonces. Comida, tópico comida, gastronomía escocesa, si querés. Vamos, salgamos de Aberdeen. Gastronomía y me agrega nuestro productor y destilería. Gastronomía y destilería. ¿Recomendaciones? Esa es la ruta del whisky me parece ahí. Victoria, ¿recomendaciones? Bueno, recomendaciones a nivel gastronómico, si uno quiere venir puede probar el plato típico que es el haggis. Pero bueno, tengan en cuenta que está hecho con el estómago de una abeja, mezclado con especies, mezclado con avena. Pero si nos tiramos para el lado de la destilería, que es un poquito más quizás expertis, sí es verdad que se puede arrancar la ruta de la destilería por esta zona. Tiene la mayor cantidad de destilerías por metro cuadrado al momento. Y uno no puede visitar Escocia sin al menos probar un poco de whisky en ese sentido. Porque bueno, estamos en la cuna que lo vio nacer, ¿no? Lo que vendría a ser el scotch. ¿Todo el mundo toma whisky en Escocia? Es la pregunta que me hago, ¿no? O la mayoría de la gente. Porque es como casa de herrero, cuchillo de palos en muchos lugares. A ver, no puedo generalizar, sinceramente. Sí se toma whisky, pero la verdad es que se exporta mucho más whisky del que se toma internamente al momento. Es un gran foco como de exportación, si se quiere. Pero la gente que se dedica acá al whisky tiene muchísima experiencia. Tengan en cuenta que para destinarlo y ser considerado lo que nosotros acá llamamos como scotch, tiene que tener al menos tres años de antigüedad. Haber estado madurando en un barril que previamente haya tenido algún tipo de, por ejemplo, no sé, o anís o cerezas. Es decir, que algún tipo, en cuanto a licor. Tiene todo una, como atrás, ¿no? De alguna manera, es un arte, si se quiere. Como para nosotros el mate, que es nuestra vida nacional, para ellos es el whisky. Mamita, querida. ¿Cómo es el escocés? Pero no, ya no te hablo del whisky. ¿Cómo es el escocés al momento de romper el hielo? Y tampoco te hablo del whisky. Mirá, estoy usando estas frases del whisky. Escuchá, me parece a propósito. ¿Cómo es el escocés a la hora de aclimatarse, de meterse, de empezar a socializar? Sin lugar a dudas, a través del pub. El pub, el bar, como se lo quedan los acá localmente, es el centro de la vida social. Por eso siempre fue el foco de que la reapertura arrancara por ahí. Porque uno sabe que cuando termina el horario laboral a las cinco de la tarde, al escocés lo encontrás ahí, en el pub. Así que sí, es bastante distinto que quizás lo que uno está acostumbrado en Argentina, pero una vez que uno le da el margen o el tiempo como para aclimatarse, son súper amigables, están súper interesados también en general por las otras culturas. Así que si llegan a venir y tienen la oportunidad, sepa que van a ser bien recibidos. Con un whisky, me imagino, ¿no? Sí. Oíme, ¿y vos qué haces ahí? ¿Por qué estás en esa ciudad y en ese país, Victoria Cunto? Bueno, en principio, para hacerte así como un tipo de resumen, me mudé por el Brexit originalmente porque quería poder vivir de primera mano si se quiere un evento tan trascendental. Y después en Escocia justamente, porque ahora estamos atravesando de alguna manera este pedido de independencia, que en teoría esta semana, no este año, van a perseguir el referéndum. Así que es una ciudad o es un país en general con una historia muy viva todavía, ¿no? Algo que empezó en las guerras de la independencia, en el siglo XIII, en el siglo XIV, hoy en día actualmente siguen persiguiéndolo. Así que me pareció un lugar muy interesante como periodista, como mi naturaleza, así como de curiosidad, poder vivirlo de primera mano. Yo leí mucho de este pedido de independencia de Escocia, del Reino Unido, ¿no? ¿Está cerca o es una utopía? Porque esto es lo que no me termino de dar cuenta en función de lo que leo, me parece que hay que estar ahí para darse cuenta de eso. ¿Está cerca la verdadera independencia? Porque sería salir del Brexit primero y después salir del Reino Unido ahora, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre la independencia y lo que es el pedido del referéndum, ¿no? Hay que hacer como una distinción. Porque una cosa es que logren de alguna manera Escocia que le den permiso, si se quiere, para poder hacer un referéndum, pero después es que lo ganen, ¿no? Está como esa doble entrada. Entonces, si está cerca o no, bueno, considerando también que las guerras de la dependencia las vienen de alguna manera al país arrastrando desde el siglo XIII, el siglo XIV, eso te da como un puntapié de que es un proceso que es largo. Y bueno, muchos escoceses piensan que quizás no lo lleguen a ver de alguna manera en su generación, ¿no? Entonces lo están buscando para sus hijos, para sus nietos y demás. Pero sí, la mira acá y la bajada como de alguna manera del gobierno es poder conseguir el referéndum, lograr hacer ese pedido este año y después, posteriormente, volver a reingresar a la Unión Europea, que es el foco que tienen. Bueno, la verdad que es completísimo tu informe. Nosotros queríamos saber qué hacías vos ahí. Y también que nos cuentes de Escocia, bueno, y de todo el mito que se genera también alrededor de esa ciudad tan maravillosa, no solo del whisky, señor H, si bien le preguntó por todo eso, pero queríamos saber también de la realeza, qué es lo que pasa. O sea, ¿la gente está inmiscuida en todo lo que sucede con ellos o la verdad es más lo que se aspira para afuera? Bueno, a ver, la realeza, sin ir más lejos, tienen como la residencia de verano, el Castillo Balmoral, que está aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Aberdeen. Y alrededor de todo eso existen los Highland Games, que son los Juegos de las Tierras Altas, que se hacen justamente a lo largo de todo el país, pero uno de los más importantes es el que se hace en Bremar, que es cerca del Castillo Balmoral y al que todos los años acude la familia real. Yo he ido en dos ocasiones ya y he tenido oportunidad de ver a la reina ahí colaborando, entregando premios a lo largo del día. Y para ir un poco más puntual a tu pregunta, no se puede generalizar, hay escoceses que están a favor de la realeza y hay escoceses que están en contra de la realeza. Pero sí, de alguna manera, la realeza siempre fue muy vocal, si se quiere, del amor que le tienen a Escocia, ¿no? Que los ha acompañado de alguna manera en los mejores momentos de su vida, pero también en los peores. Victoria, un gusto conocerte, que estés en vivo con nosotros, todo el esfuerzo de levantarse temprano, de estar en directo, de prepararse para la entrevista. ¿Cómo te siguen a vos en redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Me siguen en arroba un viaje de ida, así que creo que ya lo he mencionado la última vez que nos hemos encontrado, es un poco con la mirada que tengo de la vida. Y así que, bueno, me pueden seguir por ahí para cualquier consejo, consulta de Aberdeen, no solamente más allá de la situación actual, histórica o política, pero también un poco para disfrutar del país. Y algún saludito a alguien que está acá en Argentina, que te conozca mirándote ahora en vivo o después grabado, le pasamos la nota, ¿viste? Te hacemos quedar bien, querida. Bueno, muchas gracias, les agradezco. Bueno, imagina, a toda mi familia. La realidad es que yo acá vine con mi pareja, pero absolutamente toda mi familia, primos, hermanos, tíos, abuelas, están todos allá, así que bueno. ¿De dónde es tu familia? De zona sur. La vida es de zona sur. Así que, bueno, les mando un beso enorme. Espero que este año nos podamos reencontrar. Hace ya más de un año que no tengo la oportunidad de poder ir a verlos. Así que, bueno, esperemos que esta situación mejore para todos y que próximamente podamos reunirnos. Gracias, Victoria. Un beso grande. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Chau, chau. Victoria junto en vivo, allí en Aberdeen, en Escocia. Chicos, como quien no quiere la cosa,